Tengo mi mata de ruda, tengo mi mata de ruda Lleva buena y manzanilla, pero la que yo más quiero, hombre Mata de azah de la India, oye mi mata, hombre Mata de azah de la India, mática de flores blancas Mata de azah de la India, mática de flores blancas Mata de azah de la India, mía mía mát, hombre Mata de azah de la India, mía 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 mát, hombre Mata de azah de la India, la riego por la mañana La riego por la mañana, envidia a los coralitos Mi mata se pone alegre, hombre